Estamos con la mona, listo para el ordeño, ahí ya la van atrando matraca. Ella va comiendo para poder también que vaya bajando la leche y también para que le quede así lo deño. Ya están todos los abuelos haciendo ejercicio. Y nosotros aquí. Esperando que se comience a ordeñar. Continuamos con la ordeñada de la mona de Siloe. Primero le hellao las tetas. Primero le hellao las tetas. Para comenzar el ordeño. Ahí ya comienza la operación de ordeño. Aquí se va ordeñando. Va saliendo la leche. Hoy es jueves 27 de abril de 2023. Matraca ordeñando a la mona de Siloe. Continuamos con la ordeñada de la mona de Siloe. Ya está el siloeño esperando que lo suelten para venir a chupar. Hoy es jueves 27 de abril de 2023. Aquí está Matraca ordeñando a estas horas de la mañana acá en el embalse del río Peñoleo. Y va saliendo la leche. Así se ordeña a la mona de Siloe. Hoy jueves 27 de abril de 2023. Después de la lluvia del día anterior, de la noche anterior. Bastante frío y la mona comiendo para después darle al Siloeño. Casi se ordeña a la mona de Siloe. Continuamos desde el embalse del río Cañoralejo. En este día número 107, desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloe. Recuerde que el 11 de enero de este año 2023, Metrocari tomó la decisión de suspender la operación del cable aéreo de Siloe. Bajo el pretexto de que se le iba a hacer mantenimiento a este sistema. Hace 20 días, el gerente de Metrocari dijo que ya el sistema estaba listo para operar, pero que necesitaban una certificación de Line Roadway, la empresa italiana que montó este sistema operativo de este cable aquí. Ellos hablan de que necesitan una certificación y que mientras ellos no certifiquen el sistema, no se puede operar porque con esa certificación el Ministerio de Transporte le hará la licencia para que se pueda operar este cable aéreo de Siloe. Eso es discutible, pero bueno, ahí vamos. Él anunció el sábado pasado que ya más o menos entre la primera semana y la segunda semana de mayo estarían los técnicos acá y que apenas ellos lleguen y den la certificación ya es más fácil que el Ministerio le dé luz verde para que Metrocari maneje pues este sistema que ha perjudicado tanto a locales como extraños, como voráneos. La gente de Cali, la gente del Valle de Colombia y del mundo que está usando cotidianamente este cable desde hace 107 días no lo podía hacer debido a la decisión que tomó el Metro Cali para supuestamente darle mantenimiento, pero realmente era que le suspendían el contrato a Cable de Manizales que lo había manejado desde septiembre del año 2015. Este es Siloe TV en YouTube, Siloe TV en el día número 107 desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloe. Seguimos en el embalse del río Cañonalejo, hoy jueves 27 de abril de 2023. La matraca sigue ordeñando a la mona de Siloe, ya vamos a llevarle el ternero para que el ternero no afloje el agubre para seguir sacándole leche a la mona de Siloe. Esta leche es para JJ, para Toniel, para Inés, para la familia. Aquí no se le saca leche a la mona para venderle a nadie, esa es una cuestión familiar. La leche que entre otras cosas no dura mucho porque se hierve, se enfrió un poco, se mete a la nevera y no dura más de 24 horas porque se daña. Por eso la leche pautorizada dura mucho más, obviamente, porque tiene unos procesos químicos y es duradera. En cambio, la leche natural se daña muy rápidamente. Técnicamente no sabemos por qué, no conocemos el tema, pero no dura más de 24 horas la leche natural. Aquí está la mona. Aquí están los grupos de trasera también allá, haciendo esos ejercicios acostumbrados este 27 de abril de 2023. Nos continuamos con el ordeño de la mona, ya vamos a traer a Siloeño. La atraca continúa con la sacada de la leche de la mona de Siloeño. Mientras la atraca se daña, ahí hace esos ejercicios. ¿No comió más? ¿No quiere comer más la mona? ¿Lo traigo? Bueno, la mona rebeldiza a no dar leche mientras le tengan a Siloeño, se dijo. Bueno, la mona rebeldiza a no dar leche mientras le tengan a Siloeño, se dijo. Así es, ordeña la mona de Siloeño, este fue el 27 de abril de 2013. La está llamando al Siloeño. No, pero ahí le sale bastante. La atraca lo dijo, no, la mona de Siloeño. Hoy fue el 27 de abril de 2013. Él llama a Siloeño. Continuamos con la atraca, ordeñando a la mona de Siloeño. Ya va saliendo la leche. Y la mona sigue llamando a Siloeño. Para que venga a chupar a Tica. No quiere vivir comiendo. ¿Lo traigo? Seguimos con Siloeño chupándole la estetada a la mona. Para que afloje mientras la matraca aguarda la otra leche. Seguimos en la alimentación de Siloeño. Y esté recorriendo a Siloeño Puey de doña Rubífania Valencia. Se me dice cuándo lo quito. Seguimos con el Siloeño chupándole el teta a la mona para que afloje la bubre. Y ahí va aflojando y no se acaba sacando. Así es la naturaleza. Así es Siloeño y así es el teta a la mona. ¿Dónde? Sí. Bueno, seguimos en el ordeñe. Y en esta panorámica de la montaña mágica de Siloeño. Hoy fue el 27 de abril de 2023. En el día número 107. Sin el servicio de cable aéreo de Siloeño. Escribe el 28 de abril de surprise.